Fernando pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones redes sociales donde lo puedan ubicar, le puedan escribir, conocer un poquito más de usted y más adelante para contrataciones Ok, si nosotros estamos en Instagram como Fernando Castellanos Popular Fernando Castellanos Popular, en Facebook también tenemos página oficial Fernando Castellanos Oficial y página web que ya está pronto a salir, la página web, Twitter y los canales de YouTube y estamos en plataformas como Spotify, Amazon también para las plataformas digitales para que escuche la canción y con proyectos de salir en los canales de televisión también en los canales de televisión de música popular vamos a ver cómo se nos dan las cosas y nada, haciéndole con todo Nunca es tarde, bueno, mostrar el producto y bueno, está haciendo muy buenas canciones tiene muy buena producción, los videos le quedan muy bien realizados y su voz muy bien puesta el micrófono, por supuesto, como tiene que ser con el canto de la música popular Sí, hay que ponerle el timbre personal, porque hay muchas maneras de cantar pero cada quien tiene que encontrar su color Correcto Su color, hay que ser original, yo no puedo ponerme aquí a cantar como otro artista ya pegado y intentar imitar, no, yo tengo que ser Fernando Castellanos, poner el color de mi voz poner el color, poner la marca y eso es lo que lo hacen, es ser la diferencia uno marcar una diferencia por lo menos Y no, ahí vamos Otico, ahí vamos, haciéndole, hay que hacerle con toda y vamos para adelante mi amigo Muy bien, y por último un mensaje para todos los colombianos en estos tiempos de recogimiento familiar de que no podemos estar en la calle, sino exclusivamente para lo que necesitemos ya que nos ven a través del canal OZ Producciones en sus hogares Sí, pues el mensaje es a tener conciencia, el tema no es de confinarnos por el temor al comparendo o a la represalia de la ley, no, tenemos que hacerlo más por el cariño que tenemos a nuestros seres queridos para que nos dé la oportunidad de tener un mejor futuro, de compartir más momentos con nuestras familias A la larga de este tema del coronavirus y esta pandemia, pues ya ha pasado años antes ya se ha venido presentando y la humanidad siempre encuentra la manera de superarlo La vaina es que en el tiempo que dure esto para superarlo, no sé quién, los más débiles de pensamiento y los que no quieran entender que la vaina se trata de cuidar la vida, de cuidar la vida, de cuidar la salud Y yo pues les hago un llamado a que intenten protegerse lo más que puedan si tienen que salir, porque pues tienen la necesidad de hacerlo porque hay gente que tiene la necesidad de hacerlo, no están tan bien económicamente y tienen que salir, pues que lo hagan con todas las medidas que protejan mucho y protejan a sus seres queridos Claro, es muy cierto, sí, lo que usted decía Y algo muy importante si nos paran las autoridades, la policía y nos piden el documento de identificación hombre, seamos amables con la autoridad pasémosle el documento, ellos tienen la autoridad de pedirlo para que no nos pongan un comparendo porque muchas veces, Fernando, seguramente los comparendos también se debe a la grosería del civil con la autoridad, ¿no? Se puede dar eso también Sí, 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 sí Hace unos días hubo evidencia una actitud como la que ya estás diciendo, Tico Si la vaina es de estar unidos no de estar discutiendo con la ley Y colaborarles Exacto, el policía también es un ser humano, el soldado es un ser humano el habitante de calle Todos somos seres humanos y en estos momentos no hay distinción social Un virus de este tipo no distingue usted ¿Qué trabajo ejerce usted? Lo coge por igual Correcto No hay distinción social Lo que tenemos que tener es una conciencia espiritual para procurar salir adelante de esto y aprenderlo mejor porque la vida el universo nos está dando es una lección de vida nos está diciendo Ey, humano, haz un acto en el camino estás destruyendo tu propio hogar porque estamos destruyendo el planeta el mensaje es claro el mensaje es claro tenemos que cuidar nuestro planeta tenemos que cuidar a los seres vivos que viven allí ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es el que no entienda de pronto intente hacerlo intente entender porque nosotros somos los únicos afectados en el mundo y los demás seres vivos son súper están muy contentos con este tema la naturaleza está óptima los animales están en vía de extinción están reproduciéndose o sea los efectos de la naturaleza son positivos lo que para nosotros es negativo ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en un mal en depredadores en un mal estamos convirtiendo nosotros tanto que luchamos contra las enfermedades como el cáncer el silla tantas enfermedades que hay y nosotros somos un cáncer en el planeta ese es el llamado ese es el llamado que nos está haciendo la vida misma a que recapacitemos y dejemos de actuar como un cáncer para el planeta y ayudamos a crecer a nuestro planeta mejor nos damos cuenta que es un año que nos estamos haciendo a largo tiempo podemos terminar siendo una una especie extinta en muchos miles de años entonces ese es el llamado es cierto bueno muchas gracias Fernando y se despide interpretando cualquiera de sus éxitos musicales que ya tiene en las plataformas digitales este amigo es cantinero con mucho cariño acaso dígame si a usted no le incomoda verlo al lado de ella no es suficiente solo amar o entregar todo ellas piden más que eso porque cuando uno se enamora entrega el alma te vuelves ciego no le gustó pues hasta acá se cansó el bobo de ese desprecio así es que cantinero sírvame lo arrecho que hasta acá quiero olvidar sacarlo todo todo todito pues se acabó este jueguito no más no más no quiero más de esos desprecios así es que cantinero sírvalo bien lleno que hoy vamos es a brindar lo que yo quiero es no recordar lo que pasó dejarlo atrás lo que hay es plata para gastar siga sirviendo gracias hasta el amanecer muy bien es la magnífica voz de fernando castellanos con nosotros aquí en el canal oz producciones muy feliz de tenerlo aquí en nuestro canal y bienvenido por siempre bueno cuando logre su fama cuando logre sus grandes éxitos aquí estará el respaldo de oz producciones para presentar por supuesto esos premios a nuestro cibernauta fernando muy amable y que tenga pues feliz cuarentena y también muchos éxitos en su linda carrera musical gracias Zotico yo le agradezco a usted la oportunidad que le da a los artistas que están empezando esa carrera a que tengan esa experiencia de estar acá y de ser entrevistados porque en algún momento esta experiencia va a servir va a servir es una experiencia bonita es agradable la energía que destila aquí el ambiente es muy familiar entonces no nada vamos a estar ahí de la mano creciendo todos como familia porque esto la música y el tema del arte se vuelve algo de familia ya te haces amigo del periodista del productor del que hizo la novela del actor del que imprimió los CDs y esto se empieza a volver una familia y eso se empieza a volver una familia y empezamos a crecer todos porque el día de mañana ya creciendo todos pues de maravilla de eso se trata no es uno pensar en salir surgir solamente uno como persona como artista sino es pensar en arrastrarse esas personas que siempre han estado ahí con uno es muy cierto perfecto Fernando muchas gracias para OZ Producciones Fernando Castellanos con nosotros aquí en el canal OZ Producciones no olvide suscribirse siempre ahí seguimos siendo más y no olvide también visitar nuestro canal youtube con constancia donde también encontrará diferentes entrevistas en diferentes géneros musicales y por supuesto en la parte social en el deporte en la cultura muy amables que tengan una feliz noche un feliz día un feliz amanecer en cualquier momento usted está viendo esta entrevista en cualquier parte del mundo Otoniel Zapata Murillo con gusto y cariño aquí en el canal OZ Producciones hasta la próxima A loJA y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina